Ivor Aparas Sean bienvenidos a los oscuros combates Donde la única regla es que no puede haber empates Vuelven los creepypastas para darnos un mensaje Y para sentirse vivos en las Ivor Aparas Ivor Aparas Si no es normal como siempre Tu barco saldrá a navegar junto con la corriente Chico inteligente, pero tu vida ahora me pertenece Desde el momento en el que me alimento de toda tu mente Ahora conozco tus miedos Sé lo que se siente, yo soy el payaso al que teme la gente No como ese joker con cara de poker que han tenido a encar la rodilla Soy tu peor pesadilla Desde este momento no querrás pasar por las acantarillas Dime, que poder tienes, ni a Batman detienes los nenes Me teme, me temo, que memes en redes sociales De como te puedo, a ti no te conviene Pennywise Siempre ha escondido en la sombra Soy el payaso asesino que puedo adoptar cualquier forma No me para el joker ni aunque ponga bombas Siempre con cables pareces un crío con un tamagotchi Ven hacia mi, morirás devorado como hice con Georgie Me ven en la calle y luego gritan oh Soy un difunto, pobre payaso Nadie me llora, aunque no importa si tengo en mis dientes tu brazo Batman verá tu cadáver pedazo a pedazo No existe manera de escapar de mi Todos acaban flotando y aquí Somos felices, la sangre mancha los tapices Estás frente a ti You know, you know the game is over You know the game is over Sean bienvenidos, es la hora De la batalla de payasos donde el que no ríe llora You know, you know the game is over You know the game is over Sean bienvenidos, es la hora De la batalla de payasos donde el que no ríe llora Lo mío solamente es maquillaje, no sé si lo pillas Tú eres un payaso, suplicarás de rodillas El yo que a tu milla viene es cierto que eso ya lo hace solito Viviendo en la cantarilla Veremos cuánto vale si tanto miedo das, dime por qué no sales No tienes modales, ni huevos, no sabes Suplican tu circo lleno de chavales Tú quieres que acabe y vengo de empezar ¿Por qué no te metes con personas de tu edad? Me llaman Siño Chico y eres tú el que nunca para de jugar De jugar con la mente de los niños, mejor déjalos en paz No sé a dónde vas, tú con esos peros Yo tengo mis fans y tú solo tienes ceros Tú matas a sender y yo en el mundo entero Resulta que en mi lista negra tú estás el primero I am the clown, no duras ni un round Siempre te dejo a cabo, hay una cosa Que ahora no entiendo ¿Por qué te has puesto tan serio si siempre has estado riendo? Nadie puede escapar de mi blacklist Mira cómo mato con veneno lo hago fácil Yo voy por delante cuando tú mueves el alfil No serás llorado porque llega tu final y... You know, you know the game is over You know the game is over Sean bienvenidos, es la hora De la batalla de payasos donde el que no ríe llora Llora, llora You know, you know the game is over You know the game is over Sean bienvenidos, es la hora De la batalla de payasos donde el que no ríe llora Llora, llora, llora ¿Qué pasa zombies? Espero que os haya gustado esta batalla de Pennywise vs The Joker Y tengo algo muy importante que deciros Y es que si llegamos a 100.000 likes Vamos a sacar unas cuantas canceles más Y vamos a sacar por fin Disco de Evil Rap Battles Así que sería mi segundo disco Y probablemente, pero solo probablemente Puede que el disco contenga alguna sorpresa para vosotros Dicho esto Deciros que podéis adquirir todos mis productos En la descripción del vídeo Por último, pero no menos importante Deciros que en Madrid... ¿Cómo? Vale, vale Yo... yo se lo digo Sí Sin ningún problema Pues nada chicos Me comentan por el pinganillo Que las entradas PIP En México, DF, Guadalajara y Monterrey Se están agotando Que os deis prisas Porque solamente quedarán las generales También me dicen que en Madrid Solo quedan menos de la mitad de las entradas Así que nada zombies Espero que os haya encantado este pedazo de batallón 100.000 likes Nos vemos en el siguiente vídeo Y que la infección se propague Chao, chao ¡Wépale! Por si eres nuevo Mi nombre es CronoZombra Y puedes suscribirte a mi canal pinchando aquí abajo También puedes seguirme En Twitter, Instagram, Facebook y Spotify No olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo Eso es todo Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!